1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Alaja compadre, alanja comadre Saque una botella, brindemos por ella Alaja compadre, alanja comadre Saque una botella y brindemos por ella ¡Suena! Yo soy, yo soy, Maru Murillo, Mariel Y para que lo bailen todos mis compadres de mi lindo Ecuador 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Alaja compadre, alanja comadre Saque una botella, brindemos por ella Alaja compadre, alanja comadre Saque una botella y brindemos por ella ¡Aciente compadre! ¡Aciente compadre! Cuando llegue el día Todos jugaremos Y al llegar la noche Todos bailaremos Cuando llegue el día Todos jugaremos Y al llegar la noche ¡Ay, ay, ay! Que queremos ¡Dándose la vuelvecita! ¡Siga! 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 Eso que te digo Es lo que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más Es lo que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Yo soy, yo soy, Mari Murillo, Mari M Tanne Eilson, din music